Música Del 4 al 26 de septiembre el Espacio Cultural Rufino Mendoza acogerá la exposición Vibraciones en el paisaje de Luis Gil Palacios, una exposición compuesta por un total de 19 acuarelas que muestran paisajes donde el autor ha estado tratados con estilo realista. En ella compara la convergencia de las calles de las ciudades con la amplitud del paisaje de una zona rural. Luis Gil, autor de la exposición, señala que se siente muy contento de exponer en Villanueva de la Serena y aunque afirma haber participado en exposiciones colectivas, le hace especial ilusión que la primera íntegra se realice en esta ciudad. Cuéntanos qué podemos encontrar en esta exposición. Podemos encontrar 19 estampas donde se centran en el paisaje, en un paisaje muy característico abierto, que nos invita a vibrar con él a través de las distintas luces y colores que van configurando principalmente atardeceres y otros momentos del día. Y donde la línea del horizonte juega un papel fundamental, no solo porque es la que divide el espacio del paisaje, sino también como una llamada a invitarnos a elevar la mirada e ir más allá. Vemos paisajes del mundo rural, pero también de ciudades. Sí, he querido aunar tanto paisaje rural, paisaje marino y paisaje de ciudad, pero en este caso quiero resaltar que en la ciudad ese horizonte, esa búsqueda de la apertura la solemos encontrar a las afueras de las ciudades, frente a en el ámbito rural o en el mar, donde encontramos esa libertad y esa sensación de calma y quietud de estar en un espacio abierto. 19 piezas, hablamos un poquito del título que has elegido para ellas. Como cada pieza es de un lugar distinto, he tratado de identificar en aquellas que son menos reconocibles dónde están tomadas, como puede ser a lo mejor San Sebastián, Santander, Valencia, Madrid o incluso Biarritz en Francia. Y luego también pues títulos un poco abiertos, porque son estampas, aunque muchas son de aquí de Extremadura, o de los alrededores de Villanueva, también podrían ser de otro paraje rural. ¿Qué método has utilizado? Todas las acuarelas están hechas con la técnica de la... todos los paisajes están hechos con la técnica de la acuarela. ¿Es tu primera exposición? He participado en nuestras exposiciones colectivas, pero sí es verdad que es mi primera exposición individual en la que he querido plasmar un concepto y una inquietud propia que tenía. Y me hace mucha ilusión además que sea aquí en Villanueva, que es donde he nacido. Y ya por último, ¿estás trabajando en algún proyecto a medio plazo? Ahora, tras la exposición, voy a seguir formándome con distintos profesores para seguir desarrollando por un lado lo que es técnica y por otro lado, pues buscar una expresividad que sea capaz de plasmar mis inquietudes o mi visión del entorno que nos rodea.